El camino que me gusta disfrutar, rimando al ritmo del boom bap y expresar Todo el sentimiento que comienzo a dejar, ahora la pluma y el papel no los puedo soltar Me gusta el camino improvisado, donde todo lo malo lo hace son lado El mundo lleno de luz, donde hay rap y un chingo de gush Con los homies cotorreando, la pandilla ya grabando y siempre freestyleando El camino es solo uno, de rap yo abundo, donde tu creas tu propio mundo Y mi mundo es el hip hop, ese mundo que te abre la visión Este es mi camino y aquí es donde comienza, este chico vino a destrozar esta pieza Yo bebo cerveza y también fumo la fresca, la gente de mi mal habla pero no me importa Piensa, piensa lo que quieras de mi, yo soy MC, si desde pequeño yo lo aprendí Y seguí en este camino poniéndole atención a lo que pienso Cada día lo escribo en este puto lienzo, aquí comienzo Este es mi camino, yeah, que vine a ver como aquí fluye toda esta marea Cada día que me vea, que me vea tan mal, no me importa porque aquí yo solo vine a rapear Yo, solo vine a rapear y sobresalir, a escribir y sobrevivir En este mundo deja pensar, hacer buen hip hop, pues mis letras son mi mayor arma Para mí no existe el karma, disfruto vivir, ni mis letras las puede pagar Carlos Slim Mi camino y mi trayectoria, sé que mi arte no estará en los libros de historia Solo soy un chico de barrio que rapeaba del diario Mi camino fue desde el vecindario, no tuve carro que en el camino me avanzara Siempre mis pies son los que caminaban, y cada paso fui aprendiendo De lo que iba viviendo, yeah, de lo que iba viviendo Y este es mi camino, yeah, ven a ver donde se rapea y no lo van a creer Este loco se salió y ya se escapó, ponme el micrófono en on y verás lo que ocasiono yo Hago destrucción, con mi voz me jaloco, todo lo que pongo y mi vista la enfoco En el micrófono, aquí habrá la destrucción, en el escalón Aquí rapeo y con voz fuerte, yeah, ajá, aquí tan fuerte y es real, yeah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!